Hace casi diez meses de la entrada en vigor de la ley de eutanasia y su aplicación sigue generando muchas dudas. En torno a esta norma y la ley del aborto se ha celebrado la novena jornada de la Comisión de Ética y de Ontología del CECOBA bajo el título de Impacto de la Objeción de Conciencia en la Práctica Enfermera. Hay mucho debate, mucho desconocimiento y mucha confusión sobre un derecho que reconoce esta ley que es un derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Entonces vamos a intentar aclarar algunas dudas o algunas cuestiones que los profesionales de enfermería tengan al respecto. Un acto que abordó la objeción de conciencia y su significado para enfermería con el fin de esclarecer las dudas sobre lo que significa ser objetor. ¿Quién puede objetar? ¿Cuándo se puede objetar? ¿En qué proceso se puede objetar? ¿Si se tiene que registrar? ¿Si es para todo el procedimiento o no? El desconocimiento del contenido de ambas normas puede conducir al quebrantamiento de los derechos de los pacientes incluso poner en riesgo algunos aspectos en la práctica asistencial. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados de cuál es la legalidad y luego las posibilidades que uno como persona puede acogerse a ellas para que esa objeción de conciencia o no sea una realidad y esté documentada. Con estas jornadas lo que se pretende es precisamente eso, dar esa información para que luego libremente la enfermera decida si quiere, no quiere o si por lo contrario se abstiene de cualquier tipo de ejercicio en cuanto a ectanasia o, como digo, al tema del aborto. Muchas veces se plantea la necesidad de formación cuando tienen un problema concreto o una persona o un amigo de esa persona o una amiga de esa persona. Entonces creo que hace falta una concienciación sobre la importancia de estas cuestiones. Una jornada indispensable para la práctica de la profesión enfermera y que surge a consecuencia del desconocimiento general de unos aspectos legales que carecen de la trascendencia deseable durante la formación. No somos conscientes de la trascendencia que luego tiene nuestro ejercicio profesional y de las veces que nos va a hacer falta estos conocimientos para resolver problemas que se plantean en la práctica. Ningún profesional que no está trabajando hasta ahora alrededor de lo que es la ginecología nos habíamos planteado demasiado, ¿no? Sí que habías leído, habías escuchado un poco, pero no te habías puesto a formarte exactamente lo que era. Entonces de repente es como un boom de no sé dónde van las cosas exactamente, de qué puedo, no puedo, no quiero hacer, pero claro, ¿hasta qué parte puedo hacer? ¿Hasta qué, de qué parte puedo no hacer? Y un poco, sobre todo, lo que más se está viendo, creo yo, es el miedo de las personas que no vayan a ser objetoras, el miedo que está teniendo la gente de decir, bueno, entonces si yo no me hago objetor, a ver si ahora me van a tocar a mí hacer todas las eutanasias que vayan surgiendo por la comunidad valenciana. Una jornada en la que los expertos en Derecho y profesionales sanitarios intercambiaron conocimientos y pudieron aclarar las principales dudas que surgen en torno a la objeción de conciencia y que marcan el ejercicio de la profesión enfermera. Gracias.